Seamos claros, no te curan bien, no funciona el tratamiento, es falta eficacia, te alargan las citas y encima no terminan el trabajo. Esto no puede seguir así. Te presentamos Río Odontología Especializada, porque aquí encontrarás especialistas de verdad que conquistarán tu confianza. Con un trabajo impecable, afianzado en el conocimiento y la innovación. No lo decimos, lo demostramos. Por eso, nuestro mejor resultado es la excelencia. Río Odontología Especializada, tu sonrisa es nuestra vocación. Giron Supre 224, segundo piso, Juliaca.